¿Qué dice tu escritura de ti? ¿Sabías que a través de la escritura podemos conocer el temperamento de los demás? La grafología es la ciencia que estudia la personalidad a través de la escritura manuscrita, conociéndolos mejor y a los demás, mejorando nuestras fortalezas y aprendiendo a manejar nuestras dificultades. Soy Tessy Sulkin, te esperamos en Giramontes Sinay. Dime cómo escribes, te diré quién eres.